Una serie de propuestas que tienen que ver, en primer lugar, con los jóvenes. Estamos previendo instrumentar algunas medidas que tienen que ver con facilitar la combinación del estudio con el trabajo. Estamos previendo algunas medidas que están relacionadas a las mujeres jefas de hogar. Hemos encontrado que hay muchas dificultades en todo el país, que necesitan que tengamos algunas propuestas concretas en relación a ello. Acceso a vivienda y otras facilidades, como el acceso al empleo. Y también algunas medidas que están relacionadas a los sectores medios de la sociedad. El sector medio de la sociedad es un sector que ha hecho un esfuerzo importante en los últimos tiempos, desde el punto de vista tributario, y sin duda que requiere que haya mejores contemplaciones hacia ese sector, para que podamos aliviar su carga y que podamos, a su vez, prestarle mejores servicios. Está claro que el debate más importante es el que tenemos todos los días en estas salidas a todo el país con la gente. Y también creo, lo digo abiertamente, creo que la idea del debate es una idea que está vacía y es falsa, porque si es cierto que quieren debatir los otros candidatos, ya tendríamos debates en todos lados. Y sin embargo, hasta este momento no había un solo debate.